Hola, buenos días chicas, hoy les traigo un nuevo vídeo me voy a poner cómoda para empezar a hablarles como han visto en el título es de mis primeros meses de embarazo y bueno, muchos me tuvieron muchísimas preguntas cuando subí el vídeo de vuelto contándoles la noticia y bueno, les haré varios vídeos de esto sobre mi embarazo pero bueno, hoy quería tocar unos puntos que yo creo que son los principales que son los primeros meses y bueno, quiero saber si alguna tiene alguna duda alguna cosa que quiera preguntarme cualquier cosa, me lo dejo aquí debajo y yo en el siguiente vídeo se lo voy a responder ¿vale? quiero hacer cada una semana sin una semana un vídeo de esto sobre el embarazo creo que pueden que les ayude y bueno, el look que yo voy hoy es que me he inspirado en el otoño no lo he grabado si quieren que lo recree pues me lo dicen también y yo se lo recree, es muy muy fácil es un ahumado y es súper bonito con un poco rojizo y bueno, vamos a empezar tengo mi chuleta aquí porque si no, me olvido de todo lo que quiero hablarles si alguna no está embarazada y dice, no me interesa nada esto si en algún futuro te vas a quedar embarazada o tienes pensado quedarte embarazada a lo mejor estas cositas que les voy a contar te pueden servir de ayuda así que también te invito a quedarte que nunca está nada mal y bueno, pues si estás embarazada o ya has tenido tu bebé y quieres saber otras experiencias pues también yo les invito a que se queden vamos a empezar y mi primer punto es cuando me di cuenta que estaba embarazada como sabes, yo soy bastante jovencita y cuando me enteré que estaba embarazada fue un poco shock porque no fue nada buscado pero bueno, fue una alegría todo el mundo sabe que un bebé es una alegría no es una tristeza así que nada fue un cambio en mi vida está claro tuve que tomar muchas decisiones y bueno, la decisión que tomé fue tener a este bebé que en este caso es Daniela y yo estoy muy muy contenta tengo que decir que yo me enteré bastante tarde porque yo no soy una persona muy regular vale entonces me enteré un poquito tarde a las ocho semanas de embarazo y todo fue porque yo tenía la hormona muy muy alta y tengo que decir que yo no tuve ni vómitos ni náuseas ni mareos lo único que yo notaba o síntomas que yo notaba es la más afluencia que iba al baño hacer pipí que iba 20 veces al día o más que yo lo tomé como si tuviera que tuviera otro problema nunca pensé que estuviera embarazada pero bueno fue el caso que estaba embarazada esa es una de las primeras primeras cosas que yo me di cuenta que iba demasiado al baño la segunda es la sensibilidad de los pechos era muy muy grande y eso me daba cada vez más a pensar que sí que estaba embarazada pero no sentía ningún síntoma otro ningún otro síntoma así que lo dejé pasar y después a las ocho semanas de embarazo cuando me enteré y bueno lo primero que hice cuando me enteré antes de ir al médico saber cuántas semanas tenía o cuántas no lo primero que fue es tomar ácido fólico es súper súper importante en las primeras semanas de vida tomar ácido fólico yo lo empecé a tomar muy tarde pero bueno eso no causó ningún daño gracias a Dios pero algo que es súper súper importante es tomar ácido fólico antes que si estás preparando tu embarazo antes de quedarte embarazada yo te recomendaría que tomarás ácido fólico por ejemplo estas cápsulas que yo me tomo que son Natal Ben Supra esto te lo receta la matrona o en sí ¿vale? no hace falta que sean estas yo en este caso estoy tomando estas y a mí me dan bastante bastante bien yo sé que algunas muchas veces le dan mareos y tal porque tienen una cantidad de vitaminas enorme ¿vale? y bueno de este complejo vitamínico también vienen para antes del embarazo o sea que si estás planeando quedarte embarazada yo también te recomiendo que las tomes antes pero bueno que lo primero que hagas cuando te enteres que estás embarazada es tomar las cápsulas de ácido fólico no ácido fólico solo sino un plan vitamínico para embarazadas y bueno yo en este caso es Natal Ben Supra les digo el precio ya que tal pero bueno como es en Canarias siempre saben que Canarias tiene un poquito los precios un poco más bajos pero bueno 13,95 no son baratas pero bueno hay que tomarlas yo ya voy por la cuarta quinta caja o más ¿vale? tengo que decir que eso que yo las empecé a tomar un poquito más tarde así que no llevo todas las que debería pero vamos es una por mes de embarazo así que ya saben cuándo se tienen que tomar vale eso es lo ¿qué tal? eso es lo primero y lo segundo que hice fue ir al médico al ginecólogo bueno primero fue a mí el médico de cabecera si alguna sabe bueno aquí en la sanidad pública española es gratuito entonces yo fui al médico de cabecera lo se lo dije ¿vale? y ella me dijo que cogiera cita para la matrona que también es totalmente gratuito ¿vale? yo sé que en otros países pues la sanidad no es pública entonces pues es un poco es diferente así que esto lo pueden saltar yo fui a a la sanidad pública cogí cita y la cita me la dieron bastante tarde ya sabéis cómo está la sanidad así que no tengo nada más que decir sobre eso me la dieron bastante tarde entonces yo decidí por mi propia cuenta ir a un médico privado a un ginecólogo privado que me mirara que si estuviera bien colocado el embrión si no iba a tener problemas si estaba perfecto todo y cuántas semanas tenía que eso me tenía muy 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 preocupada porque tenía la hormona bastante alta vale fui al ginecólogo y conmé conmigo que estaba de 8 casi 9 semanas entonces y bueno yo ya ahí estuve más tranquila me dijo que todo estaba perfecto y que nada que me cuidara muchísimo y nada eso me dijo tenía algún síntoma me pesó me valoró y bueno pues nada eso es fácil ante el embarazo te hacen varios tipos de prueba y eso según tu embarazo si es de riesgo si no es de riesgo si es normal yo voy a hablar de mi embarazo totalmente normal no he corrido ningún riesgo pues aparte fue aparte lo de las piedras del riñón que ahora les contaré les voy a contar las pruebas básicas que te hacen y tengo que decirte que cuando te quedas embarazada te lo explican todo todo muy bien si tienes que hacerte alguna prueba extra de las que no son normales también te lo van a explicar el motivo y todos los resultados todo perfecto si es sanidad pública también te tratan muy bien yo lo digo al menos aquí en donde yo voy te tratan muy muy bien y bueno al estar embarazada tienes muchísimas ventajas y bueno una de ellas es que tienes una revisión de dentista gratis con una limpieza vale eso aquí en la sanidad pública vale y yo lo digo en Canarias vale soy de Canarias no sé si en todo y yo supongo que sí que en toda España será igual pero bueno eso es aparte otra una prueba de las que te hacen al principio es el screening que es para saber cuánto riesgo tienes de síndrome de Down y bueno eso es muy fácil te hacen una ecografía le miden el tamaño del cuello y después eso es una te hacen una analítica que te te la mezclan con alguna hormona totalmente diferente no es una analítica normal no sé que sacan sangre normal pero te la ponen con una hormona solo un botecito y eso lo miden con el cuello y te dicen el riesgo que tiene de síndrome de Down y eso te lo hacen alrededor de las 12 semanas vale que es cuando más probabilidades tienes de saber 100% la verdad sabes el riesgo que tiene si tienes riesgo pues te hacen otro tipo de pruebas si no tienes riesgo pues no te hacen ninguna más y te lo suelen hacer tan temprano para saber para que te dé tiempo de si quieres abortar o si quieres continuar con el embarazo si en el caso que tengas síndrome de Down o tenga algún otro problema vale después también te hacen una analítica por trimestre una analítica normal pero en el segundo trimestre esto si es normal si no tienes diabetes o no tienes riesgo de diabetes te hacen la prueba del azúcar que es tomar tu líquido el líquido es bastante normal no es desagradable yo soy muy tiquimiqui para esas cosas pero a mí todo el mundo me decía que era horrible que no sé qué que no sé cuánto a mí el líquido no me pareció tan mal además me lo bebí en un momento y te dicen que tienes 15 minutos para bebértelo pero bueno yo me lo bebí en un momento te lo bebés pero la sensación de después es bastante mala yo me empecé a marear me empecé a encontrar con náuseas y un poco de todo y me siguen y me sacaron sangre otra vez esa vez te sacan sangre dos veces esa es la única analítica más rara más tal pero bueno las otras son totalmente normales la primera te hace una analítica de orina y si está todo bien pues ya no te la vuelvan a repetir la segunda pues es la de sangre la de azúcar pero la tercera pues no tengo ni idea porque en realidad no me la he hecho ya les contaré de mi última parte del embarazo pero bueno no me la he hecho así que no sé cómo será pero bueno en breve me la tengo que hacer así que esa carta sangre otra vez les pongo otra prueba que es muy muy famosa es la selectiva ahí es cuando me dijeron que era niña vale ahí te lo dicen siempre 100% bueno no 100% seguro pero te lo dicen vale a mí me dijeron que era niña estoy súper contenta fue una te miden un poquito del bebé las medidas que ellos tienen que medir sobre todo la de la cabeza que son las que siempre muestran que hay un error pero bueno te miden y demás que dicen el sexo si tú lo quieres saber a eso te lo preguntan además y bueno yo lo pregunté y lo primero que me dijeron es niña y bueno tengo que decir que en la sanidad pública las ecografías si no tienes riesgo en el embarazo son muy 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 poquitas yo creo que me he hecho dos tres tres por la sanidad pública vale en todo lo que llevo de embarazo que voy a cumplir el séptimo mes así que solo me he hecho tres por sanidad pública y dos por privada que fue la primera y la de 4D tengo que decir que las ecografías no son altamente recomendadas porque tampoco es algo natural del bebé y es algo que también transmitimos al bebé y no es altamente recomendado por eso se hacen tan pocas también por la falta de economía pero bueno tengo que decir que las privadas aquí creo que son bastante caras pero bueno a veces nos preocupamos de más y lo que siempre tenemos que tener muy muy claro es mantenernos relajadas si notamos algo raro lo primero es consultarlo con nuestra matrona con nuestra ginecóloga que nos esté llevando y después ya tomar una decisión de si ir a un médico privado o ir a un médico privado a hacerse una revisión extra vale del proceso si vas a siempre sin edad privada que también es lógico pues bueno otra consulta más y listo vale pero si es pública yo siempre recomiendo que vayan primero a la matrona y después pregunten y saquen todas esas dudas que tienen dentro y después ya toman la decisión si quieren otra revisión extra tienen una revisión con la matrona cada mes o yo la tengo cada mes para calcular el peso la tensión si tienes alguna duda y oír los latidos del corazón que el corazón esté bien y bueno es simplemente eso es muy importante lo del peso y yo no he subido mucho peso he subido un poquito subí sobre todo en el mes 4 al 5 subí más de lo normal pero de resto he estado muy 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 bien de peso es verdad que no estoy controlando muchísimo y no todos los antojos que quiero los cumplo porque si no estaría comiendo chucherías todo el día me he cuidado muchísimo en la alimentación la verdura la fruta yo soy muy mala para comer y esto sí que me lo he controlado muchísimo y es que es lo que toca no hay más así que bueno ahora en los últimos este par del 6 al 7 no he comido tan bien ¿vale? porque el bebé quiere más y entonces come más pero eso sí una cosa que les recomiendo muchísimo es que hagan más cantidad de comidas al día a mí me recomiendan un 6 comidas al día porque el estómago cada vez es más pequeño y nosotros tenemos más hambre así que que dividamos la comida en 6 ¿vale? y podemos comer poquitos a poquitos y es mucho mejor y más controlado vale voy a seguir con mi experiencia con los colicones fríticos los colicones fríticos a mí me dieron por piedras en el riñón cuando estás embarazada no puedes tomar ningún tipo de medicamento ningún tipo de medicina si es verdad que en casos como estos pues sí te ponen calmante y demás no es lo mejor para el bebé pero no hay otra solución o muere o te da algo a ti del dolor o o tiene que subir por una parte el bebé yo intenté lo primero es cuando me dieron el primer coliconefrético que no sabía lo que era me asusté muchísimo fui a urgencia y todos me daban de noche durmiendo entonces fui a urgencia muy muy tarde bueno primero me tocó casi amaneciendo vale entonces bueno fui a urgencia y bueno me dijeron que nada que era un coliconefrítico yo estaba yo llegué y directamente me caía al suelo cuando llegué allí me tuvieron que poner una silla de ruedas y demás un total espectáculo porque yo no podía más y bueno estuve allí toda la mañana vale por con calmante haciéndome ecografías para ver cómo estaba la niña y bueno estaba bastante bien así que me fui relajando y se me fue pasando pero justo cuando salí de allí del médico me empezó a molestar otra vez esta zona de aquí que es los riñones y bueno me empezó a molestar otra vez y entonces lo que hice fue nada no me tome pares y tamol y demás mucho descanso estuve en cama un par de dos días además cuando se estaba trabajando así que estaba un poco complicada la cosa pero bueno al día siguiente me tocó otra vez pasó una noche pues a la siguiente noche me dio otra vez coliconefrítico y sabe estoy ya para el hospital al hospital de la capital de aquí de Tenerife y ahí estuve toda la noche porque era muchísimo más fuerte me volvieron a hacer ecografías una medicación mucho más fuerte y fue ahí cuando las expulse cuando expulse las piedras por eso me dio muchísimo más fuerte que la otra vez tenía tres piedras tres piedras que expulse en el hospital y bueno lo pasé bastante bastante mal porque ahí estaba muy muy asustada tenía como alrededor de unas 18 semanas de embarazo sé que a partir de la 20 ya te pasan aparitorios pero a mí ya me pasaron aparitorios desde que llegué desde ese momento no me tuvieron emergencias ni nada sé que otras madres las han tenido de emergencia a mí no directamente me pasaron aparitorios porque era muy muy peligroso que se provocara el parto a esa altura y bueno me dieron calmantes me pasé toda la noche ingresada y a la mañana siguiente a la mañana de ese día estaba muchísimo mejor estaba muchísimo más calmado y hasta ahora no me ha vuelto a dar un colicón crítico y espero y toco madera que estando embarazada no me dé más sé que es un poco complicado ¿vale? porque es un tema súper súper delicado yo ahí no sabía ni qué hacer sinceramente porque lo estaba pasando verdaderamente mal porque tenía mucho miedo que me volviera a dar y que se provocara un parto ¿vale? entonces creo que dije 18 semanas pero creo que estaban las 15 o 16 ¿vale? no estaba tan avanzada tengo que decir que lo pasé bastante mal y lo único que quería era encerrarme en mi casa y no salir de ahí porque tenía miedo miedo terrible a que me pasara algo es siempre me pasó de noche y nada de momento sigo con la esperanza de que no me dé más durante el embarazo porque sí es bastante malo y no les puedo decir lo que me dieron me dieron calmantes parasitamos que es lo único que puede ser más durante el embarazo y un poco más aumentar eso sí tuvo que aumentar muchísimo sobre todo por el bebé cuanto más aguantar y más me relajara yo menos tendrían que ponerle al bebé así que decidí relajarme tomármela con tranquilidad y bueno en realidad se portaron súper bien las personas del hospital conmigo así que no tengo que ninguna queja y de verdad de verdad pienso espero que no me vuelva a pasar y bueno aparte de esta tal cualquier cosa que tengan dudas sobre el colígono efectivo pues me lo dejan aquí debajo pero otra cosa que también es súper importante durante el embarazo es lo que comemos como les estaba comentando antes y una de las cosas que es más peligroso comer durante el embarazo es el jamón serrano el jamón serrano tiene una arteria normalmente que al embarazo nos puede producir daño entonces yo les aconsejo congelarlo más de un día ¿vale? en el congelador sacarlo meterlo en la nevera se descongela solo y no lo podemos comer así maltamos la bacteria ¿vale? otro de los ingredientes también que es bastante complicado comer es el chorizo el chorizo hay que guisarlo para para perder esta bacteria y yo tengo que decir como que no como chorizo entonces eso no me ha preocupado pero si es jamón serrano los primeros meses decía necesito jamón serrano y no vale calentarlo vale jamón serrano o si por ejemplo lo ponemos en las lentejas o metemos al horno con pan hay que estar tiene que estar congelado antes de nada y no se puede calentarla y se puede calentar pero después de una vez estar descongelado y otra cosa que también he tenido mucho cuidado y esto es porque lo leí y me entró la psicosis ahí en la cabeza es que las aguitas de manzanilla de todas las hierbas que podamos tener las aguitas los tés y demás yo no les recomendaría beber porque son abortivas muchas de las plantas y bueno eso es muchísima información es muchísima información extra que podemos buscar por internet y bueno algún tipo de plantas son abortivas y son consumidas muy 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 frecuentemente durante el embarazo sobre todo los tres primeros meses así que yo he decidido dejar ese tipo de aguitas té y todo eso para no arriesgarme igual que la teína cafeína y demás es bastante mala durante el embarazo así que yo también he decidido no tomar nada con cafeína ni teína y sobre todo yo bueno yo porque no fumo ni bebo pero o normalmente no bebía el alcohol y los cigarros totalmente descartados yo no sé ustedes pero cuando ahora cuando embarazada no soporto nada 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 el olor a cigarro es que lo único que me ha dado náuseas ha sido el olor a cigarros así que ni ponerme uno en la boca se me atrevería así que otra cosa que también muy graciosa que me ha dado por náuseas es la pasta de dientes de menta cada vez que me le cepillaba los dientes antes de enterarme que estaba embarazada me he dado por vomitar y yo es que no entendía el por qué ahora lo entiendo era porque me ha dado náuseas y me sigue dando náuseas así que la he comprado de eucalipto y me ha dado mucho mejor pero aún así me sigue quedando náuseas igual que el colirio el jugador bucal no lo soporto no sé por qué pero no lo soporto así que nada y ahora les cuento otra cosita que como no a nosotros nos gusta muchísimo irnos de tienda irnos de cuentos ofertas y tengo que contarles que hay muchas ventajas para las chicas que están embarazadas y bueno yo les voy a poner aquí un par de páginas que te puedes suscribir como mi bebé y yo que es esta revista que te la mandan gratuitamente a casa yo no cobro nada por decirles esta información pero creo que está bastante bien para las futuras mamás y bueno te mandan revistas a casa esta es la primera que me mandaron la única que me han mandado pero bueno te mandan revistas a casa con mucha información con descuentos y con muestras vale así que nada yo les dejo aquí enlaces otro club que también me mandaron una carta para que me suscribiera fue Nutre Club creo que o algo así bueno se las dejo aquí debajo que ya también me he suscrito y cuando me vayan llegando las cosas si quieren se les enseño vale así que esas dos cositas son suscripciones que pones en internet y te mandan cosas a casa gratuitas totalmente así que nada yo se las recomiendo y otra cosa son dos tiendas que a mi me gustan mucho de bebés o con ropa de bebés y la otra es de bebés una es Kiabi vale Kiabi tiene un plan para embarazadas y para las personas que tienen niños y es la tarjeta normal pero le ponen una pegatina de una chupa y es que empiezan a acumular ahí todo lo que le compres de maternidad de premamá o para el bebé entonces ahí empiezas a acumular y después tienes un tanto de descuento y demás que está bastante bien por si quieren echar un vistazo yo la tengo pero claro he dejado la cartera en el coche de mi novio así que no puedo no puedo enseñar serio y otra de las tiendas que esto me quiero extender un pelín más mucho más pero un pelín más es Frenatal Frenatal aquí en Tenerife está por donde está Decathlon vale en frente de Kev ahí está Frenatal y tengo que decir que yo me hice la tarjeta de Frenatal y me invitaron a una de sus charlas a la segunda charla porque la primera es del principio del embarazo y la segunda es de últimos del embarazo con la lactancia y a mí me gustó mucho bueno Frenatal también es una tarjeta de puntos que vas acumulando y después tienes un cierto descuento pero bueno lo que les quería contar es que fui a a esas charlas y en esas charlas me dijeron un montón de muestras vale estos son discos de lactancia una bolsita de de congelación para la leche materna eh una cremita para los eh para el pecho y bueno un montón de publicidad y libros con información vale que para la lactancia para el embarazo como estimular al bebé y un montón de cosas que nos explicaron también en la charla y eh tengo que decir que si alguna está embarazada y tiene para nadar cerca yo les recomendaría que fuera si hicieran la tarjeta y si hay alguna reunión de estas de clases y demás que se apuntaran porque están muy muy bien a mi me gustó mucho a la que fui y bueno limitando a la otra queda de ecografías 4D pero no pude asistir pero esta la verdad es que me gustó muchísimo y la verdad que está genial y no sé yo la recomiendo además la tarjeta nunca pesa porque si vamos a comprar de allí alguna cosita pues algún descuento que tenemos y bueno no nos compromete a nada y totalmente gratuita por eso se las quiero contar y bueno no sé quién está hablando pero bueno ya he terminado con este vídeo les seguiré haciendo vídeos de estos de información sobre el embarazo sobre algunas cositas que me vayan pasando como cuidarme la barriguita y demás que eso también quiero hacerselos en otro vídeo de estos así que nada chicas espero que les haya gustado que les haya servido de ayuda sobre todo de ayuda y que nada que les haya parecido interesante un millón de besos y gracias y gracias por todo el cariño que me han dado durante esta poquita etapa que les he contado esta super super noticia así que nada un beso enorme y nos vemos en el próximo chao